Bien, muchas gracias, Carlos. Ahora sí, vamos a empezar con la primera presentación, con el keynote anunciado ya por Carlos, perdón. Pero antes quiero recordarles la dinámica de participación. Vamos a tener espacio para preguntas al final. Para los que están en sala, recuerden acercarse al micrófono, mencionar el nombre y la organización a la que representan. Y para nuestros participantes remotos, recuerden que pueden realizar las preguntas por el panel de pregunta y respuesta. Ahora sí, voy a presentar a Lee Howard, el vicepresidente senior de IPv4 Global, quien realizará el keynote sobre influencias sobre el despliegue de IPv6. Invito entonces a Lee Howard a subir. Muchas gracias. Adelante. ¿No? Buenos días. Voy a hablar inglés, espero que esté bien. Si tienen que tomarse un minuto para ir a buscar los auriculares, es un buen momento. También quería pedirle perdón a los traductores porque en el pasado hablé muy rápido y yo sé que es dificultoso, así que voy a tratar de hablar más despacio para aquellos que no hablan mi idioma. Soy Lee Howard, soy de IPv4 Global. Y tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué un broker de IPv4 está hablando de IPv6? Bueno, porque hicimos justamente la otra vez se discutió un tema de por qué no se muda toda internet a IPv6 y justamente me parece que es muy importante y se puede incluir entre los destaques de la semana. Pero esta semana voy a hablar de por qué internet se mueve, se muda a IPv6 y cuáles son las influencias. Y voy a hablar un poco de las cosas que no funcionan, pero fundamentalmente de las cosas que sí funcionan y por qué la gente toma esta decisión. Entonces, la mayoría de la gente que ha oído de IPv6 ha visto este gráfico. Esto es el gráfico de Google de IPv6 mostrando la adopción de IPv6, qué porcentaje de usuarios llegan a Google por IPv6. Esto no es simplemente Google.com o Google.com o lo que sea, sino no es solamente .com, sino que es Google que incluye YouTube y todas las otras propiedades de Google que van todos juntos y que combinan sus números, sus cifras de acceso. Y es una buena historia. Llegamos a un 40%. Es fantástico. 40% de acceso a Google ahora se hace a través de IPv6. Eso parece maravilloso. No es una curva tan empinada como veíamos hace 5 años. Esperábamos que continuara así, pero está bien. Lo hicimos. Igual se sigue subiendo. Esto es una sigma de la adopción de las tecnologías. Está bien. Y si no lo habían visto antes, es una línea que es muy, tiene muchas pequeñas asociaciones. Cuando la gente va a su casa y utiliza sus celulares, sus móviles, la mayoría de los accesos es de IPv6. Cuando la gente va a trabajar durante la semana, las cifras bajan porque muchos negocios, que estoy hablando de oficinas de empresas, compañías no han implementado IPv6 en su ambiente. Entonces, no utilizan Google sobre IPv6 en el trabajo. Y ustedes lo pueden ver un poco en estos lugares donde las cifras están condensadas y son un poquito más finas durante la pandemia. Porque la gente no iba a la oficina, se quedaba en casa o usaba los móviles. Entonces, se afina mucho la curva y después la gente vuelve a las subidas y bajadas. Yo no sé por qué todo usa este gráfico en particular. Porque este gráfico solamente son eyeballs mirando a Google y que es una parte muy pequeña de la actividad de IPv6. Podríamos comparar otras redes. Esta en particular es de Facebook. Y es más o menos lo mismo, 35% a nivel mundial. Y ustedes pueden ir a cualquiera de estos sitios y liberar las cifras para los países individuales. Aún así, la curva es muy parecida. Facebook se accese más por móvil que Google. Y aquí tenemos un par de gráficos más. Tal vez sea más interesante. En vez de mirar un proveedor de contenido, vamos a verlo por país. Tenemos dos fuentes de datos. A derecha, esto es Facebook. Y ustedes pueden ir viendo más los detalles de cuáles son los países que están accediendo a Facebook por IPv6. Y del otro lado, ven esto. De hecho, esto, APNIC ha estado dando esta información hace un par de años y muestra las estadísticas mostrando cuáles son los países que tienen más despliegue de IPv6. Y es un experimento muy interesante. El que lo hace compra algunas palabras clave como gatos y internet, términos muy generales. Entonces, dice, si yo te doy este URL en un ad que atiende Google y venís a mi servidor para ver esa publicidad, ¿la ves a través de IPv4 o de IPv6? Entonces, ustedes pueden ver de esa manera los porcentajes de IPv6 capaz. Y pregunta por la imagen de IPv6 y también puede ver cómo van. IPv6 va primero. Y es muy diferente de lo que era hace unos años. India es número uno. El mayor despliegue de IPv6 de manera porcentual. Jeff dice, bueno, ven a ustedes, 77%. Facebook dice 68%. Después viene en Bélgica, Malasia, Estados Unidos, Arabia Saudita, etcétera. O sea que es muy mezclado los países. No es que sea todo Estados Unidos o Europa, sino que es de todo el mundo. Y ven aquí tenemos las dos docenas con más uso, pero la historia es mucho mayor que lo que era. Y está muy bien. Y vamos, es más interesante ver las redes individuales, porque los países no toman decisiones como individuos. Realmente, si alguien en la compañía toma una decisión de que esa red va a desplegar IPv6, no lo hace un individuo. Como yo mencioné, la India estaba en la cima de esas listas de los países, en las dos listas. Y esto, ¿por qué? Porque con Reliance Geo desplegó IPv6, prácticamente un 94% de los usuarios en Reliance Geo accedieron a internet por diferentes proveedores de contenido a través de IPv6. Esto es de ISOC. Muchas gracias, ISOC. Esto son las mediciones de ISOC. Y ahí tienen el año abajo. Y de hecho, es una combinación de Facebook, Google, Akamai. Todos le dan sus cifras a ISOC y combina todas las cifras para dar estas cifras. Y es una manera interesante de relacionar la importancia de cada ISP. Y por eso ven el ranking. Ustedes ven los porcentajes a la derecha, ya que no están en orden del más alto al más bajo. Están en orden de la mayoría de usuarios de IPv6, al que lo usa menos. Y tal vez, si ustedes piensan que deberían estar en esta lista, vayanse en contacto con ISOC y pongan su URL en su página. Y ellos, con todo gusto, los van a agregar a la lista. Y van a estar encantados de poner sus cifras entre las suyas. Así que la confiabilidad es lo más importante. No porque tienen 94%, sino porque tienen 4 millones de usos. Y el 94% de su acceso es sobre IPv6. De manera similar, Comcast, con todas las ASN, es 71%. Y no es tan alto como AT&T o T-Mobile, que tienen más usuarios con IPv6 y porque eso es más elevada la cifra. Así que es un impacto relativo sobre el mundo de IPv6. Este es el ranking. Así que ahora pueden ver de dónde vengo y por qué voy a ver algunos de los países y algunas de las empresas y hablar sobre cuáles son las cosas que les influenciaron para el despliegue de IPv6. Y en realidad, lo que quiero hacer es contarles algunas anécdotas. Porque creo que las anécdotas motivan más que los números. Algunos de nosotros, por lo menos. Así que Reliance JIO. No me acuerdo bien el nombre de quién la fundó. Reliance es una corporación multinacional muy, muy grande que tiene operaciones en varios países. Creo que son el principal minorista en la India. Ellos dijeron, nosotros queremos crear redes móviles, un carrier móvil que pueda proporcionar servicios a todas las personas del país. Esto significa que tenemos que tener un dispositivo que cueste menos de 10 dólares. Y tenemos que asegurarnos de que podemos cobrar el servicio de manera que todos puedan pagarlo. Y de hecho, dijeron, vamos a comenzar gratuito. Los primeros seis meses, luego de lanzar el servicio, no salía nada para utilizar ese servicio. No hay ninguna manera en que ustedes puedan proporcionar un servicio de manera gratuita con las direcciones de IPv4. Salen 54 dólares cada uno. Son costos muy elevados. Eventualmente tuvieron que cobrar algo para cubrir los costos de las redes que construyeron. Y construyeron esta enorme red en toda la India. La red nacional era algo nuevo. Y pueden ver que esta tasa de crecimiento, cuando ofrecen un servicio gratuito y un dispositivo que cuesta 10 dólares, el equivalente a 10 dólares americanos, en un solo mes pasaron de cero a 60 millones de suscriptores. Creo que nadie en esta sala pueda crecer a esa tasa sin IPv6. Sería una historia maravillosa. El cabo de tres meses lograron a 50 millones de suscriptores. Y parte de la razón por la cual se mantienen elevados es que tienen 400 millones de suscriptores. Ahora tienen algo en IPv4. Hay que tener algo de IPv4 para alcanzar a todas las partes de internet que no hablan en IPv6. Después voy a hablar sobre esta parte, sobre este tema. Pero todo tiene que ver con la traducción. Hacen todo lo que pueden sobre IPv6. Es la preferencia. Y la gráfica que tengo acá es que no parece la gráfica típica de crecimiento exponencial en aquellos días tan emocionantes. Pero la parte importante es lo que tenemos bien a la izquierda. Ese fue el primer lanzamiento. Y es medio difícil de ver desde ahí atrás. Pido disculpas porque muchas de mis diapositivas son capturas de pantallas tomadas de internet y la fuente es muy pequeña. Pero los primeros son suscriptores en millones. Son 100 millones, 200 millones, 300 millones, 400 millones. Así que van de 0 a 400 millones en menos de un año. Son cifras cada trimestre. Y es asombroso porque podían tener este servicio gratuito y pudieron desafiar a todos los otros carriers móviles en la India. Y eso es impresionante. Y si otros lo proporcionaban a 25 o 30%, era con Reliance GIO. Y eso jamás lo hubieran podido hacer con IPv4. Tmnet también es conocido como Unify. Malasia era uno de los principales países. Y entonces me interesaba ver cómo fue la historia en Malasia. Y fue algo parecido. Telecom Malasia lanzó un nuevo acceso a internet que hacía un tiempo que estaba. Y les alentaban, los alentaba el gobierno de Malasia. En 2018 lanzaron la fibra al hogar, Fiber to the Home, con DSL. Eso fue en el 2018. Y tuvieron algo de despliegue. Pero el gobierno de Malasia identificó IPv6 como una necesidad estratégica. Y no porque necesariamente fueran tan ambiciosos en cuanto a tecnología. A quien no le gusta la tecnología. Pero la razón era que dijeron que tienen que tener acceso a internet para todas las personas de Malasia. ¿Cómo podemos lograr que todo el mundo tenga acceso a internet? Entonces, eligieron a TMNET, construyan esta red de Fiber to the Home y en IPv6. Nosotros vamos a financiar el 25% de ese costo para que ustedes desplieguen IPv6 si ustedes cumplen con determinados hitos. Tienen que tener un número determinado de usuarios, cierto tipo de acceso. Y esos fueron algunos hitos que marcaron y que tenían que ser verificables de manera externa. Hubo una excelente asociación público-primente. Y el gobierno de Malasia también creó el data center para IPv6 y crearon un mandato hace dos años que decía que todos los consumibles en electrónica tenían que soportar IPv6 en Malasia. Así que un buen apoyo por parte del gobierno de Malasia. Y a la larga llevó a este tipo de despliegue y estas cifras. Pero lo que realmente tiene sentido de por qué le importaba al gobierno de Malasia y por qué TMNET fue tan éxito, era que se dirigían a hogares que tienen ingresos de menos de 1,000 dólares por mes. 1,000 dólares por mes es un ingreso moderado en Malasia. Pero si es todo tu ingreso, no tienes mucho dinero para gastar en dispositivos móviles y en acceso a internet. Así que tenían que tener un servicio muy barato que podía disrupcionar al resto de los proveedores y tener un despliegue en todo el país. Y aquí tienen las cifras. Así que poco después de lanzar el servicio de Fiber to the Home, FTTH, él aumentó rápidamente y ahora está en un 60%. Y eso es todo el país. Las líneas rojas, en rojo y azul, 60% de todo el país tiene IPv6, básicamente basado en el liderazgo de TMNET. En parte lo que vemos es que el costo es un factor que impulsa esto. Y acá tenemos otro caso, T-Mobile. T-Mobile es un nuevo carrier de telefonía celular. Teníamos tres AT&T, Verizon y Sprint. T-Mobile entonces vino y dijeron que podían hacer las cosas mejor. Lo importante es que tenemos que hacerlo más barato. Podemos construir la mejor red, pero para que podamos competir, también tenemos que hacer una red más barata, un servicio más barato que lo que están ofreciendo la competencia. Entonces, fueron uno de los participantes del World IPv6. ¿Hace 10 años que fue esto? Cuando participaron en el World IPv6 Launch, lo que vieron fue que cuando el contenido pasó a IPv6, la mitad de todo el tráfico también pasó a IPv6. T-Mobile estaba invirtiendo mucho dinero en CGN, en NAT Boxes y Carrier Grade NAT Translation. Estaban gastando mucho dinero en esto y decían que tenemos que sacar este costo de nuestra red, pero no podemos conseguir suficientes direcciones para servir a los millones de personas a quienes queremos servir. Así que vamos a desplegar IPv6. Redujeron el costo de esa traducción a la mitad. Y me parece que más allá de si ese dispositivo era hardware construido a medida y va a costar algo. Y si van a reducir el costo de la infraestructura en 50%, sin duda les permitirá disminuir sus costos y ser más competitivos. Así que el lanzamiento de World IPv6, el lanzamiento mundial de IPv6, fue en junio de 2012. Dice que está mal ahí. Y pasaron de 50.000 contratos casi de un día para el otro, pasaron a 40.000 contratos y continuó aumentando esta gráfica porque lograron mantener bajos sus costos. Y hay una razón que hay distintos procesos de decisión. Y estas son tres razones que les expliqué por qué las personas pueden optar por pasar a IPv6. Aquí tenemos otro ejemplo de un gobierno que participó en el proceso. Dos colegas, Eric Winkie y Gunther van der Velde. Esto fue en Bélgica. Hablamos con los reguladores de Telecom y la Policía Federal y con investigadores en el país. Y el gobierno estaba preocupado porque la gente estaba, si la gente desplegaba NAT, ¿cómo iban a poder arrestar a los delincuentes y a los terroristas? Teníamos personas que estaban haciendo cosas terribles en internet y nosotros no podíamos ubicarlos porque cuando identificamos una ISP y decíamos quién estaba usando esta dirección de IPv4, la ISP dice, bueno, no lo sé, hay miles de personas o 100 personas que acceden a esa dirección o sea cual sea esa cifra, los reguladores dijeron, bueno, esto no es posible, tenemos que prohibir NAT totalmente, no está permitido en nuestro país. Y los carriers de telefonía móvil y los ISP dijeron, ¿cómo no pueden hacer eso? Tenemos que tener NAT. No podemos conseguir más direcciones de IPv4, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿va a cambiar todo el panorama en el país? O sea, si nuevas empresas tienen que comprar direcciones de IPv4, ¿va a cambiar cómo hacemos la arquitectura de nuestras redes? El costo va a ser astronómico. De manera que los reguladores dijeron, bueno, no es que no podemos hacer desarmada y llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que el ISP dijo, les digo lo siguiente, vamos a mantenerlo por debajo de 16 usuarios por dirección de IPv4 y ustedes nos van a ayudar. El regulador dijo, bien, es un buen acuerdo. Estuvieron discutiendo si eran 16 o si 54 o 100, estuvieron discutiendo acerca de cuál era la cifra y decidieron que fuera 16. Y la regla se sigue aplicando. No pueden usar NAT, pero no vamos a arrestarlos, no les vamos a llevarlos a la cárcel. Ni hacerles un juicio si el NAT es de menos de 16 usuarios por dirección. Porque en ese sentido, la dirección dice, bueno, tengo 16 personas que tengo que investigar y ver quiénes son esas personas y en general puedo determinar cuál es esa puerta. De manera que eso fue lo que ocurrió. Y muy rápidamente, esto fue en 2013, 2014, muy rápidamente las ISPs mantuvieron su acuerdo y empezaron a desplegar IPv6, porque la única forma de evitar utilizar más NAT era con más IPv6. Por lo tanto, llegaron hasta un 55%. Hace poco hubo un pico hasta 65%, capaz que es una anomalía estadística. Bueno, esto ocurre cuando uno ve los datos en vivo. Esto está bastante bueno. O sea, fue rápidamente el proceso. Tenemos que ver hacia dónde avanza el resto del país. Pero es otra razón por la cual participaron los reguladores y llegaron a un acuerdo correcto con los ISPs. Hablé mucho sobre las redes y los eyeballs. Pero esto es solo parte de internet. Está todo este World Wide Web y el contenido y las personas están tratando de acceder al contenido. ¿Qué es lo que quieren alcanzar? Bueno, en cada país tienen los principales sitios. Eric Winkie, que mencioné antes, nos dio algunas mediciones. Y esto es fantástico. Les recomiendo visitar su sitio web. Nos da información sobre cuántos de los principales cinco sitios en cada país tienen IPv6. O sea, si tienen un Quad A, si funciona el Quad A. Y después dice, bueno, tengo datos y estos son de los servidores. Y dice, no se trata solo de los principales sitios web. No son todos igualmente importantes. El principal sitio tal vez sea más importante que el número 50. Más personas van a ese sitio. Así que hace una ponderación, multiplica cuántas veces la gente va al sitio web número uno y cuántas veces al sitio web número 50. Y así continúa. Y esa es la columna de ponderado, la del medio. En el caso de Colombia, número uno, los principales sitios web. Colombia tiene más del 50% con IPv6. Más que cualquier otro país del mundo. Y realmente entusiasma ver esto justo que estamos aquí hoy. Y lo que es más interesante aún es que eso no era el caso ayer. Ayer actualicé esta diapositiva y la miré. Y miré lo que eran los distintos países. Y dije, bueno, vamos a ver un ejemplo local. Y Azerbaiyán estaba en la cabeza de la lista. Pero Colombia es fantástico. Muy bien. Me encanta estar aquí entonces. Así que según el mapa de Erick, ahí en la derecha, en la columna de la derecha, 34 de los principales sitios web de Colombia soportan IPv6. Eso está bien, 68%. Ahora, aparentemente, los 10 primeros en la página web no tienen tanto apoyo. Porque cuando ustedes ponderan, es menos que 68%. Entonces, solamente el 51% del tráfico que ustedes quieren ver. De la manera de decirlo, es 51.81% de las páginas web a las que ustedes quieren llegar tienen IPv6. Y, por supuesto, que pueden ir bajando en la lista. Islandia, Noruega, Países Bajos, Liechtenstein. O sea, que ven que el panorama es bueno. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa con Colombia, que está tan bien? Parte de ello es, y quería verificar realmente mis cifras para ver que son congruentes. Pero esto es a nivel mundial. Estas son las páginas web de IPv6 a nivel mundial. Es la página de Eric. Alrededor de 30% de las páginas web a nivel mundial. Y es un poco curioso, ¿no? Treinta y pico por ciento, casi un 40% con IPv6. Bueno, es una cifra muy aproximada. Y son muy buenas estas cifras. Me encantó. Más validación de esto son las páginas. Primeras mil páginas web, de acuerdo a Alexia, que las cataloga por popularidad, que se aportan IPv6. Esto es una medición de Comcast. Y está en el lanzamiento de las mediciones de Anycast. Y el marco de tiempo es más corto, o sea, que no se ve la pendiente que uno podría esperar. Pero ven que aún así es demasiado, está bien, está en la buena dirección. ¿Y por qué? Bueno, aquí tienen un país con alto contenido de IPv6. Y nuevamente, en la página de Eric se ve fantástico. Los 10 páginas web más populares en Colombia, la columna del medio allí, sí, si ese website da soporte a IPv6 o no. En verde sí y en rojo no, muy obvio. Pero lo que vemos es que de los 10 primeros, solamente la mitad de hecho dan soporte a IPv6. ¿Por qué pasa eso? Bueno, si yo miro a la derecha, esto nos da una pista. No es seguro, pero sí es una pista. Si el website recibe servicios de Cloudflare, Cloudflare número 1, IPv6. Número 5, Cloudflare, IPv6. Número 7, 8, Cloudflare, IPv6, IPv6, IPv6. Si el que les da servicios es Cloudflare, tienen IPv6. ¿Bien? Entonces, ¿por qué los otros no? Bueno, simplemente es una pista, no lo sé, pero mirando el proveedor, bueno, Amazon Web Services, por ejemplo, la página número 2 es de AWS y no tiene IPv6. Vamos a hablar después más de AWS en unos pocos minutos, pero no automáticamente reciben IPv6 en AWS. Cloudflare, ¿no? Bueno, el otro que no se muestra aquí, bueno, aquí tienen otro ejemplo. Ecuador, uno de los países más bajos en la lista para contenido de IPv6. Y lo que vemos es que no hay Cloudflare allí. Número 1 es Google. Y yo, de hecho, veo esto en muchos países donde las páginas web más importantes son de Google, reciben servicios de Google. Entonces, si Google es el que le está dando el correo electrónico, el DNS y el hosting de las páginas web, cuando Google es un proveedor importante, hay mucho IPv6 en las páginas web. Y muchos de los que no dan soporte a IPv6 son, como decía, AWS. Y si ustedes tienen un proveedor que automáticamente les da IPv6, como Cloudflare, ustedes ni siquiera tienen que decidir en ese caso, a diferencia, por ejemplo, si tienen AWS. Voy a hablar ahora de Amazon Web Servers, AWS. Amazon, una de las cosas que la gente siempre me pregunta es, el precio, el costo de las direcciones de IPv4 va a afectar el despliegue de IPv6. Hasta ahora no he visto una correlación clara. Pero las compañías que venden direcciones IPv4, muchas de ellas no despliegan IPv6 porque tienen un exceso de direcciones de IPv6, entonces no ven la necesidad. Pero no es un porcentaje importante. Las compañías que compran direcciones IPv4, Amazon compró prácticamente 114 millones de direcciones IPv4 de acuerdo a los logs de transferencias del RIR. Me fijé ayer y me fijé cuánto costaban las direcciones cada año cuando los compraron. Y no sé qué es lo que pagó Amazon. Incluso si lo supieran, no les podría decir. Pero yo sé los precios que estaban en promedio en los últimos 10, 11 años. Si yo multiplico eso entonces por 114 millones, bueno, es posible que Amazon haya gastado 2.000 millones de dólares americanos en direcciones de IPv4. Eso es un buen incentivo para desplegar IPv6. Y de hecho, si yo voy a mirar algunos de los servicios de la nube de competencia, Azure, Google, las empresas con los grandes nombres que dan servicios de la nube como un servicio aparte, el soporte de Amazon de IPv6 para muchos servicios es mucho mejor. Esa es una opinión. Es una evaluación cualitativa. Yo no sé cuántos de los servicios de Amazon dan soporte a IPv6 y no lo puedo comparar muy bien porque Amazon tiene una lista de servicios y Google tiene otra lista de servicios. Pero cuando yo miro, los otros proveedores de la nube tienen dos o tres o cuatro diferentes cosas que ustedes pueden hacer con IPv6. Es decir, ustedes pueden publicar, pueden ver toda la infraestructura en la nube que sigue siendo IPv4 comparado con Amazon, que hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer con IPv6 en la nube de AWS, pero no se activa automáticamente. Ustedes tienen que decidir habilitarlo. Y ustedes tienen que ir a encontrar los botones correctos. Y en la mayoría de los casos, ustedes no pueden hacer IPv6 solo. El IPv6 only, sino que también tienen que usar IPv4. Ellos tienen todavía sus servicios de IPv4 solo. Ustedes tienen que estar cómodos con la línea de comando. Tienen que hacerlo. No lo pueden hacer por la consola. Es un poquito difícil, pero funciona. Ustedes pueden publicar sus direcciones para que lo publiquen en su ACN. O sea que hay diferentes maneras de poderlo hacer, pero todavía no hemos llegado totalmente. Y repito, yo no quiero decir con demasiado enfáticamente que Amazon no hizo su trabajo, porque han avanzado mucho. Lo que sí quisiera ver de ellos es que Amazon.com sería bueno que utilizara, que diera más soporte a IPv6. ¿Dónde más podemos ir? Otras razones. Esto es una presentación que yo hice hace dos, tres años en Nanog. Y se llamaba Prisionero de IPv4. Y yo estaba fijándome, parte de la presentación era cuáles eran las razones por las que la gente despliega IPv6. Y llegué, IPv6 es más rápido que IPv4. Y cuando yo le digo eso a la gente, mucha gente dice, ¿estás mintiendo? O no sabes de lo que estás hablando. O yo hice exactamente las mismas pruebas en el laboratorio, IPv6 y IPv4. Y yo hice investigación. Y yo creo que la razón en general es que los laptops hablan IPv4 e IPv6 igualmente bien. En la red, en su casa también, el celular, si es Apple, la app tiene que tener IPv6 nativo. Y eso ha sido una necesidad desde cinco años en la App Store de Apple. Android dijo, nosotros no tenemos ese tipo de poder, de potencia en los desarrolladores de apps en Android. Entonces, yo dije, nosotros tenemos que crear un software, una capa intermedia entre IPv4 y la red, por si una app está utilizando una dirección IPv4 literal o si vas a una página web de IPv4 solo, por alguna razón no va a funcionar en IPv6. Y yo creo que esa capa de software que Google escribió para Amazon hace traducción en el celular, para iPhone. Es como que reescribe cada paquete y eso aumenta la latencia. Entonces, que yo sepa, no he podido reproducir el experimento, si el que no quiere hacer sería un buen trabajo, hagan la investigación, hagan el experimento, comparen los dos. Y estoy seguro que como promedio van a encontrar que Android es un 15% más lento que Apple. Y yo creo que van a encontrar que tal vez 20 milisegundos demora cada página web en desplegarse. Entonces, yo digo, y bueno, 20 milisegundos de latencia importan. Y yo encuentro que hay gente que piensa que sí. Amazon dice que cada milésimo, cada 100 milisegundos de latencia costan un 1% de venta. Piense en todo lo que vende Amazon en Amazon.com. ¿Cuánto dinero hay? Y Akamai dice, una demora de 100 milisegundos en la carga de la página web puede dañar la tasa de conversión un 7%. Y por supuesto que Google dijo, el tráfico y los ingresos que vienen de los que buscan navegadores en Google, en el grupo experimental, cayó un 20%. La mitad es un segundo de demora, produjo una caída del 20% del tráfico. Si ustedes van a cualquier plataforma donde la velocidad importa y si la página demora en descargarse, la velocidad es muy importante porque si no pierden negocios. Y los rankings de búsqueda de Google, si ustedes quieren, cuando alguien googlea un término específico, y si ustedes quieren que salgan dentro de los rankings, no solamente Google cuenta si usan IPv6, sino con qué rapidez se carga su página. Y Google recoge esos datos de Android. Entonces, si ustedes no dan soporte a IPv6, entonces van a ser más lentos que la otra compañía que aparece segundo. Y eso es muy incentivo. Si ustedes pueden aumentar sus ventas en un 1, un 10%, un 20%, simplemente desplegando IPv6, tal vez puedan considerarlo seriamente. Y en esa charla de prisioneros de IPv6 hay más información sobre este tema. Bueno, ahora quería ingresar a algunos de los otros países, ver cuáles son otras razones que influyen en el despliegue de IPv6. Y voy a ir un poco a las redes de iBall, porque aparentemente es lo que enfatizó mucha gente. Belorrusia, creo que fue en el 2017, tal vez 2018, dijeron que para enero del 2020 todos los ISPs en Belorrusia tendrían que habilitar soporte IPv6 para todas las conexiones de clientes. Y eso fue para... Entonces decían, para el 1 de enero de 2020 todo tendría que ser IPv6. Bueno, 10%, no es 100%, pero lo que yo diría es que ese anuncio lo dieron y poco tiempo después de comenzado 2020 había mucho más ISPs. Empezaron a encender el conmutador para IPv6. Y eso es una curva bastante empinada, fue de un 0% en unas pocas semanas y luego un 7% en un año y ahora un 10% y va en la dirección correcta. O sea que eso está bien. Y Belorrusia ha tenido otras distracciones en los últimos dos años, o sea que yo puedo entender por qué algunos de los ISPs, tal vez los reguladores, hayan perdido un poco de concentración en aplicar esto, porque han pasado cositas en ese país en los últimos dos años. Pero esta es la primera vez que yo he visto una obligación oficial de dar soporte a IPv6 y que tuviera un efecto mensurable, excepto China, probablemente incluyendo China. China tenía un mandato obligando a que para final de 2013, 1% de los chinos estarían usando IPv6, 9 millones de usuarios. El número de allí arriba es 1.2%, a derecha. Y para junio o julio del 2012 tenían un 1% y en agosto del 2013 tenían 1.2% y en diciembre del 2013 tenían 1.2%. Yo no la veo, no veo nada que indique que 1% de los usuarios estaban corriendo IPv6 en China para final del 2013. Lo que sí veo es que lo hicieron durante un día o una semana y después se detuvieron. No sé por qué especulo algunas cosas. Me han dicho que China hizo bien las cosas en dar fondos para la transición de IPv6 entre los tres carriers principales, les dio mucho dinero y los carriers dijeron muchas gracias. Y luego vimos esto. En parte es que es difícil medir por fuera qué está ocurriendo dentro de China por su arquitectura. Así que no lo vemos muy bien, no hay nada para ver acá. Ahora, sin embargo, y queremos ser justos, 8 años más tarde tienen un nuevo mandato. Permitir IPv6 a 20% de los usuarios para 2018, 50% para 2020 y 100% para 2025. Y lograron llegar a 20% y 20% en China son 200 millones de usuarios. No es poca cosa, es mucha gente utilizando IPv6. Y esto lo lograron en enero de este año. Están cuatro años atrasados y tal vez es cómo funcionan las cosas. Y si voy de nuevo al tema de cómo podemos desplegar IPv6, el mejor ejemplo que vi es el siguiente. Y hablábamos, perdón, de Bélgica y de Malasia, donde hubo una asociación público-privada. Y también quiero decir lo siguiente. No he mencionado nada a Estados Unidos. Y quiero decir que una de las cosas que es la siguiente. Mucha gente habló sobre los mandatos sobre IPv6 en los Estados Unidos, pero en realidad son mandatos internos. El gobierno dijo, nosotros vamos a tener IPv6 y no lo han hecho muy bien. Inicialmente no tenían mucho soporte dentro del gobierno de Estados Unidos. De manera que la gente desarrollaba un plan y decían, bueno, eventualmente vamos a hacer IPv6. O los equipos que compramos soportan IPv6, tal vez solo soporte un kilobit por segundo del tráfico de IPv6 en 100 gigabits. Y tal vez si se configura manualmente puede soportar direcciones IPv6. Y el proveedor vio la caja y dijo, bueno, sí soporta IPv6. Pero lo que sí hicieron fue lo siguiente. Cuando el gobierno de Estados Unidos fue a un data center para un ISP y dijeron, sí, queremos tener IPv6. Y eso significa que cuando el sector privado empezó a desplegar IPv6, tenía parte del camino allanado. He realizado un estudio que aún no publiqué para un país y qué ocurriría si desplegaban IPv6. Y me parece que podían localizar todo el tráfico dentro del país en vez de ponerlo a Estados Unidos en la parte continental. Porque quieren tener un sitio web en Los Ágiles cuando ustedes son una nación caribeña. Así que espero que puedan hacer algo más pronto en ese estado del Caribe. Bueno, esto resume mi charla. Los proveedores que quieren dar servicios baratos, que quieren crecer para hacer el carrier más barato. Entonces, lo mejor es que lo hagan con IPv6. Y esto lo vimos una y otra vez con esas empresas como T-Mobile, Reliance, GIO y GemNet. Todos dijeron, nosotros queremos alcanzar un alto porcentaje de los usuarios en nuestro país. Así que desplegaron IPv6 para reducir sus costos. Y esas son las redes que han crecido más rápido. En cuanto a contenido, tienen que estar a nivel del host y tener IPv6 por defecto. Puede ser Cloudflare. Y no describí lo siguiente. La gente piensa que solo estoy hablando de empresas grandes. Pero hay otros que se llaman Mythic Beasts. Es una empresa de hosting pequeña en Estados Unidos. Y dijeron que querían usar Raspberry Pi para hacer el hosting de servicios web. Entonces, tienen su propio hardware dedicado. Pero el dispositivo sale 20 dólares. Van a poner una dirección IP de 50 dólares en 20 dólares, en un hardware de 20 dólares. Así que con IPv solo no pueden lograr esas direcciones con IPv4. Necesitan servicios de proxy. Así que el hosting de IPv6 tiene que ser por defecto. La velocidad de IPv6 es mejor para que la gente siga en el sitio web porque el desempeño es bueno. Bueno, tienen más publicidad, por ejemplo, si los ingresos están basados en la cantidad de avisos que salen, entonces cuanto más publicidad, más dinero ganan. Y por supuesto, la optimización de los servicios de búsquedas, de los motores de búsqueda. Y finalmente, las asociaciones público-privadas parecen funcionar mejor que los mandatos de gobierno de arriba hacia abajo, diciendo tienen que implementar IPv6. Esas son mis conclusiones y con mucho gusto estoy a las órdenes si tienen preguntas, comentarios o bien anécdotas de otras personas. Muchas gracias, Lee. Bien, vamos a continuar con el espacio de preguntas. Recuerden que pueden acercarse al micrófono si tienen preguntas para Lee. Y por vía Zoom van a poder realizar las preguntas por el panel de preguntas y respuestas. Quiero invitar a Jorge Villa, parte del comité de programa del FTL, para ver si tenemos alguna pregunta para Lee Howard. Sí, 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 hola. Bueno, preguntas remotas no tenemos hasta el minuto. Alguien que quiera preguntar algo a Lee Howard. No perdamos la oportunidad, ya que tenemos un speaker de primer nivel y debemos aprovecharlos. A ver, por ahí, ¿quién, quién, quién? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por aquí tenemos un caballero. Sí, la pueden hacer en español, o sea, porque ahí tiene traducción, tiene el equipo de traducción. Sí, buen día a todos. Yo soy César Martínez, represento al Ente Regulador de Paraguay y me gustaría hacer una consulta sobre IPv6 y los casos de éxitos que tienen en la implementación sobre ciberseguridad. Con relación a implementar en vez del NAT para control de lo que es el tema de ciberseguridad y qué casos de éxitos tienen. Gracias. Me parece que no he visto casos en los cuales la gente, las ISPs o los eyeballs o dispositivos móviles, displegaron IPv6 por seguridad. Esa no es la razón fundamental por la cual lo hacen en el caso de los web hosts y los proveedores de contenido. Y los sitios web parecen utilizar IPv6 a veces y es una de las principales consideraciones que tienen. Deutsche Telekom tiene un diseño de la red que tiene redes segmentadas claramente y parte de la razón por la cual utilizan IPv6 es que esas redes tienen una separación más clara entre ellas. Pero, por supuesto, el ejemplo de Bélgica es el caso más claro de un regulador que dice que tenemos que evitar o queremos asegurarnos que podemos realmente detectar a los delincuentes que utilizan esas redes. Hubo un RFC en la IETF hace unos ocho años, no recuerdo bien el número, y es sobre las mejores prácticas para CGN. Eso incluía el logueo, o sea, si tienen un sitio web y hay que loguear no solo la dirección IP, sino el número de puerto y un sello de tiempo, una marca de tiempo. Así que puede haber una solicitud legal diciendo, bueno, esta es la persona que estaba accediendo a nuestro SIT con esta dirección y número de puerto. Así que pueden dirigirse a ese carrier móvil y darles toda la información necesaria para buscar en los registros, en los logs. Esta mañana hubo alguien, creo que de Spam House y sobre consideraciones de seguridad. Sé que a unas personas les preocupaba la seguridad en IPv6 y luchar contra el spam. Es difícil por temas de reputación, cómo pueden bloquear direcciones de IP cuando tienen 340 trillones de direcciones para bloquear. Y creo que no es tan difícil como algunas personas dicen que es. O sea, se puede bloquear este barra 64 y tener un puntaje de reputación un poco más bajo. Y bueno, pero en general están las herramientas que están como que poniéndose al día con IPv4. Otras herramientas de seguridad, firewalls, denuncias, sistemas de prevención de intrusos, parecen tener buen soporte de IPv6. Hace 10 años no parecía ser el caso. Muy buena pregunta. Una pregunta remota. Y después vamos con la suya. Ok. Tenemos una pregunta remota que nos hace Jordi Palette. Dice, hola, Lee, estoy un poco confundido con la diferencia en desempeño entre iOS y Android. ¿Puedes explicar esto con más? En las diapositivas no se veía muy bien. Estaba probando solo entre IPv4 y IPv6 y la razón por la cual el 40% se debía a NAT444 y no NAT444, más translation a IPv6 cuando el DC es IPv6 only, como a Facebook. Hola, Jordi. Creo que no empezó todavía el foro de políticas y vamos a escuchar más a Jordi. Pero creo que lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el dispositivo móvil está tratando de llegar a un sitio que es IPv4 solo, si la red es solo IPv6, entonces hay que hacer 464XLAT. Y esos son los casos en los cuales el dispositivo tiene que participar en software y puede llevar más tiempo llegar ahí. Si es IPv6 nativo, todo a lo largo será más rápido. No lo he visto, pero tal vez sea un gran tema para un grupo de operadores. Entonces, no he visto datos que sugieren, por ejemplo, NAT444 podría introducir el mismo tipo de problema, pero no lo he visto en un NAT64 o en un contexto de IPv6 nativo. Pero sí, tendríamos que verlo un poco más. No he visto ese 4.4. No vi un carrier grade NAT que introduzca mayor latencia, ya sea si es NAT44 o NAT64 o bien algún otro mecanismo de transición. Pero bueno, solo he visto lo que he visto. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Diego Sánchez. Vengo de Ecuador. Represento a la empresa Horizontel. En unas láminas anteriores, y de hecho estábamos viendo ahí el tema de Ecuador, bueno, hablando de mi país directamente, que Ecuador tiene menor contenido publicado en IPv6 que de pronto otros países en la región. Quería conocer un poco más a nivel de la experiencia. O sea, ¿qué sería lo más recomendable? Si bien es cierto, tenemos poco contenido en internet en IPv6, lo más recomendable sería pensar en un diseño contemplado directamente sobre un despliegue completo netamente nativo en IPv6. O podríamos pensar, por ejemplo, en un despliegue híbrido donde tengamos, pues, tal vez en el borde IPv6 y hacia adentro tengamos traducción en IPv4. Esa es mi consulta, justamente. Gracias. Es una excelente pregunta y mi respuesta y otras personas estarían en desacuerdo conmigo. Mi respuesta es que pueden usar cualquier tecnología que quieran dentro de su data center. Quieren tener IPv6 en el borde. He visto varios diagramas de arquitectura describiendo que en general tenemos un NAT64 en el borde para que los balanceadores de carga tienen traducción IPv6 en el borde, IPv4 privado dentro de la red y el desempeño funciona bien. También he visto otra arquitectura que funciona bien, Cloudflare. Todo lo que hacen es cachear los datos en sus sistemas, en su red y automáticamente lo hacen. Así que pueden traer su sitio web en IPv4, lo ofrecen en IPv4 y en IPv6. No incluí esta gráfica, pero Cloudflare es famoso porque habilitó IPv6 para todos sus clientes. Y cuando ven el número de sitios web con IPv6 y Cloudflare puso IPv6 para todos sus clientes, el número de sitios web con IPv6 aumentó así. Sí, habiendo dicho eso, entonces hay un argumento que plantea que la pureza de arquitectura, si hacen IPv6 de manera nativa dentro del datacenter, es más fácil a la larga. Y eso es lo que hace Facebook, eso es lo que hace LinkedIn. Tengo un amigo que trabaja en seguridad y dice, a veces hasta me olvido que tengo IPv4, pero ya ni toco IPv4 porque todo mi trabajo está dentro de la red y solo veo direcciones de IPv6. Obviamente ustedes pueden llegar a Facebook por IPv4, pero porque tienen traductores de su lado dando acceso a IPv6 y lo hacen, ellos lo hacen también. Yo creo que ambos ejemplos, dichos de paso, están motivados no tanto por el costo de las direcciones de IPv6 o de IPv4 o por razones legales, los dos dijeron, nosotros queremos que la gente siga en nuestras redes sociales más tiempo, porque cuanto más se queden en nuestro sitio, más dinero ganamos. Eso es, nosotros entonces les ofrecemos más publicidad. Entonces, lo más fácil es Cloudflare y yo no creo que haya una respuesta muy, creo que cualquiera funciona. Ah, otra historia. Yo hablé con alguien en ZZNEC. No, no era ZZNEC, pero alguien en la República Checa que tenía un servicio de hosting grande y esto hace años ya. Y yo les dije, ah, ustedes tienen, ¿por qué en Chequia tienen tanto despliegue de IPv6 en contenido en el país? Y dijo, porque yo tengo la compañía de hosting más grande del país y yo decidí que utilizaríamos IPv6 para todos los clientes. Entonces, si un ISP grande lo decide, van a aumentar increíblemente el IPv6. Estamos sin tiempo. Por favor, o sea, la pregunta puedes hacerla a Lee posteriormente. La pregunta puede hacerla posteriormente, es que ya estamos sin tiempo. You know how to find me. Sí, ya sabes cómo encontrarme. Gracias Lee Howard por la presentación. Gracias.